Señoras y señores, muy buenas noches, estamos en directo aquí en el Molino de Simón y estamos aquí, como veis, muy bien acompañados, pero además de eso aquí os vamos a enseñar unas alpacas de paja que nos han puesto aquí porque esto representa la comida de los toros de los San Fermines 2019 que se van a celebrar aquí por segundo año. Y tenemos que llevar cuidado porque los toros están buscando estas alpacas y es posible que alguno venga todavía y nos dé un topazo. Así que no os mováis porque posiblemente va a pasar algo de aquí a un rato. Pero queréis saber seguramente qué es esto de los San Fermines 2019 en el barrio del Carmen, en Villanueva de Río Segura, en X y en esta zona del Molino de Simón. Nos acompañan vecinos de la zona, pero también tenemos a la concejala de festejos, a Eva López. Recién nombrada concejala. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que decir que hace poco ganaste las elecciones, Partido Socialista, y que está recién estrenando el puesto, ¿no? Sí, esta es la primera vez que me estreno en esto. Hay que decir que tenemos un poco de prisa porque esto se lo hemos quitado a los toros y veremos lo que pasa. ¿Cómo es eso que van a ver aquí toros de San Fermines 2019? Pues la segunda vez que se hace, en el año pasado, tuvo muchísimo éxito y debido a que los vecinos no lo han pedido, pues hemos vuelto a organizarlo. Bueno, hay que decir también que va a ser un día muy, muy bonito para todas las familias. Sí, vamos a tener distintos actos, entre ellos una convivencia vecinal, donde tendréis que hacer vuestras paellas, y después vamos a mojarnos a los toboganes acuáticos. Todo esto después de que a las 11 sea el chupinazo y, cómo no, el encierro de los toros infantiles. Bueno, estamos anunciando algo importante. A las 10 hay que estar aquí para apuntarse. Para las inscripciones, sí. ¿La inscripción cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Nada, gratuita. Gratis, empezamos bien, empezamos bien. Totalmente gratis. Y participan los padres, los hijos... Todo el que quiera. Todo el que quiera, se pueden apuntar. Por supuesto. A las 11 me has comentado que está el chupinazo. Sí, y ya empiezan los encierros. Un chupinazo aquí en el barrio del Carmen, a las 11 de la mañana, aquí donde estamos, en Molino de Simón. Sí, aquí. A las 11. Por supuesto. Y comienza entonces el encierro. Sí. El encierro infantil. Sí. Bueno, infantil, pero que se puede apuntar quien quiera. Sí, a veces... Para todo. Yo creo que a veces los padres... Más que los críos, perdón. Pero bueno, hay que decir que el año pasado, los críos se lo pasaron súper, súper bien. O sea, que hay que traerlos porque se van a hinchar a correr. Pero aparte son toros que tampoco son demasiado peligrosos, pero bueno, hay que ir por delante. Hay que tener cuidado con ellos, sí. Pero hay que dejar muy importante que son hinchables. Bueno, no lo sabemos porque están buscándonos por las alpacas. Ya veréis ahora. Más cosas. Veo aquí que tienes un cartel que te está tapando, que es un cartel que dice Haz tu paella. Sí. A ver, cuéntanos. Esta es la convivencia vecinal que se realiza por primer año, que ha organizado, como vemos aquí, el Ayuntamiento de Villanueva del Resegura, y que colabora a los amigos del barrio del Carmen, y que estáis todos invitados. Para que tengas éxito y el año que viene ser la segunda edición. Eva, cuéntanos qué hay que hacer. A las 2 de la tarde... Bajo las pistas de Simón. Tipo peñas, ¿no? Sí. Aquí cada uno se hace su paella. Sí. ¿Las peñas tienen que apuntarse o va llegando la gente...? No, se tienen que apuntar. Y si nos dicen las personas que son, pues mejor. Exacto. Es que tienen que traerse todos los ingredientes, la paella, el fuego... El fuego, todo. Se trata de hacer eso, una convivencia, y que come de lo que cada uno traiga, ¿no? Correcto. Si alguien no quiere traer paella y quiere traer otra cosa, ¿o se va a imponer que sea paella? Bueno, si es una convivencia de paella, la idea es que sean paellas, pero como es una convivencia, pues lo que quieran. Bueno, seguro que muchos de ustedes están preguntándose que a las 2 de la tarde, que seguramente haga bastante calor, pero tienen todo previsto. No va a ser bajo el sol directo, ¿verdad? No, van a ser las pistas de Simón, que tienen techo. Exacto, y además está muy bien, porque protege bastante el calor, baja mucho la temperatura y se va a comer a gusto. ¿Las bebidas también se tienen que traer? Sí, por eso se hace calor que se refrigeren por dentro. Exacto. Que la entrega es muy fresca. Qué buena idea. Hay que las nevericas de toda la vida, con esas cervezas, la Coca-Cola, el agua, lo que quieran. Bueno, pues ya han visto que hay días más bonitos, pero no terminan aquí, que yo sepa que da más todavía. El tobogán acuático, porque a los niños también les encantó, y este año vamos a innovar con unos toboganes y a ver qué les parecen. Porque los padres se mojan por dentro, pero a lo mejor los críos no. Así que a mojarse por fuera. Por lo tanto, toboganes, innovación, sorpresa, para pasar el día completo, desde que se inscriben hasta que ya se bañan cuando quieran, porque después de los toboganes, pues ya cada uno se va cuando quiere. Sí. Bueno, Eva, ¿estás contenta que esta sea tu primera acción? Muy contenta, muy contenta. ¿Por qué decir? Y más con la gente que nos rodea, con lo que colaboran, con lo que ayudan, muy contenta. Nosotros también estamos contentos de contar contigo por primera vez, y enseguida te veremos, porque hay que presentar las fiestas de Villanueva, que este año también prometen mucho, viene también la fiesta del Virgen del Carmen, muchas cosas que tenéis que saber. Pero hoy estamos aquí centrados con esta alpaca, que es la comida de esos toros que tenéis que venir a ver el próximo sábado. Vamos a hablar también aquí, ¿ves para acá, Bernardo? Bernardo, vamos. Estoy un poco nervioso porque, como me has dicho, que viene un toro buscando esta alpaca. Sí, hay varios toros que tienen hambre, tienen hambre, y estamos delante de la comida. Esta alpaca es peligroso. Bueno, Bernardo, asociación vecinal Amigos del Barrio. ¿Cómo se ocurrió hacer esto? Es una asociación de gente inquieta, que organiza actividades por el barrio, por y para el barrio, en la que varios amigos nos hemos juntado, hemos organizado esta y otras actividades, que consiste un poco en lo que te ha descrito la concejala, los toboganes de agua, que a los niños les gusta. Bueno, hay que decir algo importante. Vosotros el año pasado ya lo pensáis, tí, de hacer actividades, de cómo mover el pueblo. Ya habéis contado de mes con la colaboración del ayuntamiento. ¿Lo hacéis vosotros? Explícanos un poco. Bueno, la asociación acaba de comenzar, está abierta a cualquier solicitud y a cualquier vecino. El año pasado comenzó con la organización de la fiesta de la cerveza artesanal Fecebi. ¿Que fue un éxito? Que fue un éxito, aquí también, en las pistas, cubiertas. Perdona, ¿este año habrá de nuevo feria? Sí, por supuesto. Dada la acogida que tuvimos... A estar atentos. Y este evento, que fue el año pasado también, por primera vez, y este año se repite. Bueno, ¿cómo se vive aquí en el barrio del Carmen? Porque hay mucha gente que conoce la Paira, lo que le decimos, la Paira, el barrio de Providencia, y a veces uno se lía, el barrio del Carmen, el barrio de la Providencia, la Paira, la Morra... Bueno, el barrio del Carmen, ¿dónde está ubicado? Vos asociación, ¿qué zona es la que... El barrio del Carmen abarca desde las pistas de Simón, en dirección Villanueva. Es diferente a la zona de la Viña, que es desde las pistas de Simón, dirección Archena. Es una zona residencial de dúplex. Y hay que decir, Bernardo, ¿verdad? Que las puertas abiertas están para todos los vecinos de Archena. Claro. Porque nos está viendo muchísima gente de Archena y dirán, bueno, eso es para la Providencia, pero ¿cómo se fuera Archena? Esto está a tiro de piedra de Archena y mucha gente que participa de estos eventos es de Archena. Prácticamente estamos en Archena. La Peira, de toda la vida. ¿Dónde está la Peira? ¿Dónde está el morir de Simón? ¿Quién no lo sabe? Pues ya está, aquí es el sábado. A partir de las 10 de la mañana os quedaremos aquí a todo el mundo. Y de los toboganes, ¿quién nos cuenta? Han dicho que va a haber innovación los toros. Los toros que están ya preparándose. Los toros están por aquí. El año pasado, ¿verdad, Bernardo? Que nosotros estuvimos aquí y volveremos hasta este año, por supuesto. Y fue increíble, porque lo hacíais por primera vez y había un poco de incertidumbre a ver qué iba a pasar. Habían muchísimos niños. Habían tres toros. Este año no sabemos cuántos vienen. Sorpresa. Sorpresa, evidentemente. Y lo que sí nos han dicho es que son de 600 kilos por arriba. Son toros grandes. Y nada, o sea... ¿También hay ambulancia? Hay una ambulancia, creo que sí. Creo que sí. Se pedirán a los servicios sociales una ambulancia. Exacto, por eso que los padres estén tranquilos. Que si pasara algo, si pasara algo... Sí, sí. Hay que tomarme las medidas oportunas. Bueno, ¿a quién veremos en el chupinazo? ¿Vendrá el alcalde, suponemos? Sí, vendrá el alcalde y es el que lanza el chupinazo a las 11. ¿Tú estarás con él también, no? Estaremos todos los participantes. Eva, ¿dónde vas a estar con el chupinazo? Por supuesto. ¿Tú también, Foro? Claro que sí, hombre, en Conodo. Que va a ser un momento histórico. Sí, sí, nosotros estamos... Pero, por supuesto. Bueno, a ver, ¿qué pasa, Pepe? Alguien ha cogido las alpacas y se me ha salido un toro. Estaba cortando. Los otros dos los he conseguido sujetar y los tengo encerrados en el corral, pero hay un toro que en cualquier momento va a venir y el problema es que tiene hambre y va buscando las alpacas, que alguien se las ha quitado ese toro y... Bueno, vamos a ir acortando esto. Avísanos si ves que viene. Yo sí, no sé por dónde estará, pero tiene que estar por aquí, seguro. Pepe, ¿saben que aquí hay buena comida para los animales? Claro, es que ese es el tema. Mira, que te vean la cara, Pepe, que ya te conoce mucha gente. ¿Esta alpaca es especial para toro? Claro que sí, es paja de ceba cervecera y la ceba cervecera es una paja más suave. Y entonces al animal que come forraje le es más blanda al masticarla. Yo me acuerdo que teníamos un veterinario que decía que la prueba de una paja buena para los toros se le hacía la prueba del carzoncillo. Coge un puñal de paja, te la metes en los carzoncillos y no te mueves en dos segundos. Ese es bueno. Ese es suave. A ver, mucha gente la palabra paja la puede interpretar de muchas maneras, pero metiéndose en los carzoncillos. No, no, no. O sea, yo no estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. La paja es de un cereal, lo que pasa que, claro, la paja pincha. Entonces, si te la metes en el carzoncillo y aguantas y que te pinches, y esa es buena, es suave. Ahora, si pincha, pero no le busquemos siete patas a toro, que no es por ahí. Hay que decir también que el otro día estuviste muy bien con ese concurso de mascotas. También agradecemos porque fue un momento bonito para los animales. Ya que estamos aquí, mientras viene ese toro, tenemos que decir que aquí la gente puede venir a asesorarse con sus animales, mascotas, sea lo que sea. Claro, lo que les falta. Caballos, toros, canarios, lo que tengan de capricho. Un mulo, un canario, un loro, lo que ellos quieran. Bueno, nosotros les podemos asesorar de lo que necesiten para ese animal, para su bienestar y para su alimentación. Yo sí sé una cosa confidencial, que os voy a contar. Sabemos que ofrecieron que dierais de alimento con vuestras alpacas bien preparadas para los toros de San Fermín de Pamplona. Pero como ya estaba contratado por el ayuntamiento para este San Fermín, al final las pajas se han quedado aquí. Bueno, las alpacas. No nos daba tiempo a estar subiendo para arriba. Se lo agradecimos. Le mandamos dos teléfonos de proveedores nuestros y creo que se han apañado con ellos. Pero lo más importante es el barrio, son los amigos y amigas del barrio y es el pueblo de Villanueva, por supuesto. Ojo, pensar, pensar, que si Pamplona quería estas alpacas, que bueno, esto es una muestra de ellas, ¿cómo van a ser los toros aquí este sábado? Sábado, este sábado, día 6, antes que empiecen los de Pamplona, ¿no? Sí, sí, claro. A las 11 de la mañana, si no pasan a ser el chupinazo y ya estarán los toros queriendo tirar las vallas. Gracias, Cami, por aquí. Avísanos si ves que viene el toro, Pepe. Bueno, no sé si se puede hacer un giro que vea aquí toda la alimentación que hay. Esto es como un supermercado, ¿no, Pepe? Esto es como un supermercado, pero para animales y mascotas. Sí, claro. Aquí pueden elegir lo que necesiten para perdices, para perros, para gatos, para todo tipo de animales. Muy bien. Tomás, gira para la cámara, que vamos a hablar también con personas. Julián, ¿a ti te conoce mucha gente? No me digas. Sí. Mucha gente te dirá, ¿Julián me ha tocado o va a tres que alguien le toca la trompeta para hacer la salida de estos toros de San Fermín? Ya veremos. Esto es posible. Puede ser una sorpresa. Chupinazo. ¿Usted puede imaginar cualquier cosa? Está claro. Vámonos también con Sole. Sole, buenas tardes. Buenas tardes. No se lo esperaban, que lo digo. Pero a cambio el toro se andaremos corriendo. Sole, sabemos que habéis hecho una gestión económica brillante. Espera, espera. Cuidado, que viene el toro. Pepe, dile que se baña que tenemos que terminar. Venga, 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 venga. Vamos, vamos para el forra. Venga. Ahí tenemos a Pepe. Está intentando adiestrarlo. Pepe, dile que nos quedan dos minutos. Venga, que le queda poco. Venga, tranquilo. Te llevamos nosotros la alpaca. Venga, vale, vale. Está diciéndole que le llevan la alpaca luego. Bueno, Pepe, además hemos visto, vamos a ir terminando. Ya hemos controlado, sabemos dónde estamos. Bueno, ya habéis visto. Habéis visto que lo del toro es verdad. Sole, estamos terminando. Sí. Queremos hablar contigo, porque a lo mejor muchas familias dicen, ¿cómo puede ser que uno deba dinero y de golpe, después de cuatro años, casi no debe? No, no es. O se reduce. Se reduce, pero no es tan así. Únicamente se ha intentado hacer una administración lo más responsable, en una gestión muy severa. Y, pues, se puede comprobar que hay para todo. Lo fundamental, los primeros años fueron mucho más difíciles en cuanto a que habían, sobre todo, que atender a proveedores, los empleados. Pero ahora ya poco a poco no quiere decir que no haya deuda, no quiere decir que no haya mucho, que hay mucho que seguir trabajando, pero hay una estabilidad, al menos, que nos permite que, por lo menos, poco a poco, se puedan ir realizando algunos festejos, festejos más grandes, y, sobre todo, cumpliendo con los proveedores y con todo. Bueno, es importante, que el Ayuntamiento compre cosas, pero que pague, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No podemos estar jugando con el dinero de nadie, estar contratando y, tal y como nos encontramos una situación con una deuda proveedores, que no era la deuda viva, la que está en el Ministerio, sino una deuda muy elevada. Pero, bueno, vamos poco a poco. Se va intentando hacer todo lo que se puede, con responsabilidad. Exacto. Aquí podemos decir casi, casi, que si no llevabais cuidado, os pillaba el toro. No, el toro no os pilló. Ah, os pilló el toro ya. El toro, no, unos cuantos. Si fuiste historial, no. Bueno, bueno, supimos, pues no sé, no sé. La verdad es que no somos ni muy conscientes de cómo lo conseguimos, pero ahí está, trabajando día a día y con conciencia. Y, sobre todo, gracias a muchos de mis compañeros, sobre todo, la tenacidad y constancia y compromiso, y sin hacer nada de ruido, de nuestro alcalde, que tenía las cosas muy claras desde un principio, sabía lo que tenía que hacer. Eso sí que es verdad. La verdad es que es para que os lleveis enhorabuena. Yo lo sé, porque estuve, estuvimos cuando hiciste la presentación y hablaban de ti de maravilla todos los regionales, diciendo modelo económico. Bueno, voy a que estaba aquí, que salga. Es un trabajo de todos, es un trabajo de todos. He tenido unos compañeros que han estado hiperconcienciados con la situación tan dramática que había, y sobre todo el alcalde que supo, supo desde un principio dar las directrices que luego poco a poco se han ido desarrollando, aparte de llamar a todas las puertas y no darnos por vencidos e intentar hacer lo imposible, porque lo muy difícil, pues se puede hacer. Simplemente constancia y sacrificio, pero siempre con una, pues tal y como el alcalde, con un equipo muy concienciado. Uno solo es imposible. Sin un equipo concienciado para trabajar con lo mínimo posible, involucrar a todos, porque lo más difícil es concienciar. Pero poco a poco se ha ido. Pero también le digo a mi concejala de A.E. Festejos que no se emocione. Ah, perdona, Sule. Está diciendo, el primer año también será fácil llevarla. Bueno, sí, poco a poco, poco a poco. Bueno, lo que hay que decir es que las calles por las que va a pasar este encierro están totalmente preparadas, ¿no? Para eso está ya garantizado. Sí, yo creo que sí, que está todo, está todo. El pedáneo, yo creo que sí. Pedáneo, ven aquí, pedáneo. Ven aquí, que pedáneo se me esconde. Yo sé, estamos aquí, voy haciendo debutar a mucha gente que está saliendo por televisión y además es directo, es que somos así. Pero se atreven, es que son valientes aquí en el barrio del Carmen. Aquí somos fuertes todos. Pedro, están morenos, eso es de la playa. Eso sí, de la playa, estoy fin de semana. Es de trabajar, lo sé yo. Pedro, ¿está todo preparado? ¿Ese encierro se va a hacer bien? Se va a hacer perfecto. Igual que el año pasado, que empecemos, este año va a ser mucho mejor que el año pasado. Tú como alcalde de pedáneo, ¿estás contento con lo que tienes detrás, para lo que viene por delante? Estoy contentísimo. Si no, no estaría aquí. Soy una persona seria y si estoy con este equipo es porque son los mejores. Mira a ver, sí señor. Y no quería hablar, ¿eh? Somos los mejores. Así se habla, muy bien. Más vale decirlo breve, si lo breve es bueno o dos veces bueno. Vámonos también con Miguel, que me ha dicho, a mí no me saques. Pues ya demasiado me ha dicho. Miguel, buenas tardes. Sabemos que también eres de las personas que estuvieron el año pasado implicados en el desarrollo de este encierro de San Fermín. Pero también queremos que nos hable, porque aquí nos gusta y nos encantan las fiestas. Y tú eres de las personas que más van a aportar de las que más. Hay mucha gente que hace mucho por las fiestas del Carmen, que empiezan ya. Tú vas a hacer por ahí varios festejos, me han dicho. No sé si hago un karaoke o feria de día. Ojo que esto empieza. Nada, en las fiestas del Carmen, que ya está la comisión trabajando. Y yo personalmente ahí, que tenemos el negocio en American Grill, haremos noche karaoke el domingo que viene. Y el siguiente domingo por la mañana haremos una feria de día. Ha hecho un negocio en American Grill. Al negocio en American Grill. ¿Qué tipo de restaurante? ¿Cómo decirlo bien? Porque la gente dice, ¿qué ha dicho? Pues nada. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Esto es nuestro, en directo. Publicidad, por supuesto. Hay que venir y comer los restaurantes de aquí, de Archena. De Archena y de Villanueva, Río, Segura. No hay que salir fuera, si tenemos aquí lo mejor. ¿Qué tipo de comida se encuentra la gente de American Grill? Pues nada, Pepe le da de comer y allí te lo comes tú. Pepe alimenta a los animales. Claro. Aquí tenemos una hamburguesa de ternera bestiales. Bueno, si los toros supieran las hamburguesas que tenéis, ojo, ¿eh? No pasarían por aquí mucho. Bueno, sabemos que tiene una comida tipo americano y tipo American Grill y muchas más cosas. ¿Dónde estáis? Pues estamos ahí en la Avenida del Norte, justo ahí en la entrada del barrio de Providencia. Y nada, invitar a todo el mundo que venga a las fiestas. Yo aconsejo que vayáis, que se come y se cena muy bien y precios muy buenos. No falta digas tú, lo digo yo. Eso está muy bien. Más cosas. Cuéntanos eso del karaoke, que hay mucha gente que le encanta el karaoke. La gente le gusta coger el micrófono y ponerse a cantar. Y nosotros pues vamos a montar ahí un espectáculo el domingo que viene. ¿Domingo que viene? Por la noche. Es decir, termináis aquí en estos San Fermín. Recordad, este sábado 6 de julio, a partir de las 10 y hasta que el cuerpo aguante después de las colchonetas hinchables. Y el domingo, exactamente, tenemos ahí karaoke. También decir que el mismo sábado, a la noche de la noche, el mismo sábado, después de lo que son los toboganes acuáticos, la comisión de fiestas tiene preparado lo que son el encuentro de la Cachasmigas, aquí del barrio del Carmen. ¿Este mismo sábado? Bien, claro. O sea, si aquí las fiestas empiezan ya. O sea, aquí tenéis hoteles, nos quedamos aquí. Sí, nos falta eso. Si empiezas por la mañana y te miras por la noche. Pepe enseguida va a preparar ahí un alojamiento. Oye, pues esto no lo acabamos de enterar ahora mismo, hay que repetirlo. O sea, te miran los toboganes y después vienen las misiones. Y luego tenemos la... Haga tiempo a darse una duchica, a ponerse fresco. Y a la Cachasmigas. A disfrutar. ¿Y cómo va a funcionar este año la Cachasmigas? Pues la gente se va a... Se trae su... La gente se apunta a las peñas, ahí en el super de Juanjo y nada, y allí a disfrutar, a pasarlo bien con los grupos que vienen a tocar y espectacular. Como las fiestas del Carmen son. En Alchena, acabamos de venir a las fiestas de Alchena y faltaban calles. 21 calles cortadas. Aquí te va a faltar también zapatos para recorrerlo todo. Bueno, pues haremos por venir también. Bueno, ¿y qué más tenéis preparado? Porque ya vamos a ir terminando. Como todos los años tenemos la presentación y aparte las carrozas, la misa que tenemos, nuestro castillo, el campeonato de los críos, o sea, un montón de actividades para todas las edades. ¿Y esa feria de día? Y la feria de día la tenemos el domingo que viene por la mañana. Está apretando, ¿eh? Sí, hombre, claro. Si tenemos ganas de fiesta, ya que estamos aquí en directo, pues la gente se va a enterar de... ¿Dónde tiene que venir? El domingo 14, allí en la puerta de American Grid, tenemos la feria de día. Donde Machín va a venir a pinchar música de los 80 hasta hoy. Buen DJ, saludo a Machín, que seguramente no está viendo, ¿eh? Porque es un seguidor nuestro total. Pues nada, ahí nos va a poner la mejor música. La mejor música la va a poner él. Un buen showman que anima a la gente. Eso, vamos, el que no baile es porque le habrá dado un infarto o algo. Porque vamos. Hay que decir que aunque haga sol también vaya a preparar algo. Me lo han soplado. Sí, algo haremos para que la gente esté fresca. Pondremos zonas de refrigeración. Tobagones acuáticos no, porque no vaya a ser que alguno se refresque más de la cuenta. Pero nada, ahí estaremos. Bueno, ya lo saben. No va a hacer calor ese día en la feria de día. Gracias, Miguel. Nosotros ya vamos terminando recordando algo importante. Que este hombre también tiene que salir. Ah, salís todos aquí hoy. Este le dejo para el final porque si es que a mí ni se te ocurra. Ya estamos liados. ¿Qué dices? ¿Cómo es la experiencia de hablar aquí? ¿La experiencia? No sé, rara. Bueno, nos falta recordarle a la gente, por si no se ha enterado todavía, que aquí son los San Fermín de 2019. Correcto. Invítale, que venga. El sábado día 6, a partir de las 10 de la mañana se empiezan las suscripciones. A la 11 se hace el chupinazo. Y ya la carrera de los toros. Madre mía. Después, las paellas, las paellas vecinas, para que la gente nos conozca y que nos conozcamos a los demás vecinos. Que dan la cara, ¿no? Exacto. Y que vengan de todos los pueblos, no solo de Archena. Estamos hablando de Archena, que es que está aquí en Dimitrofe, pero si quieren de Zutil, de Orquí, de Ricote, de Ojo, de Ulea, de donde quieran. De donde quieran. Aquí son bienvenidos. Todo el mundo es bienvenido. A ver la camiseta. A ver si pueden enfocar. Toma, mira a ver si aquí la camiseta se ve bien. Que además soy hasta originales en la infografía. Viva, San Fermín. Infantil. Infantil. Del barrio del Carmen. Del barrio del Carmen. Ya lo han visto. Bueno, pues ya así que vamos a terminar. Si nos ponemos aquí todos juntos. El toro. A ver si el toro también hay que venir. Pepe, el toro está domesticado de momento. Mira, mira, mira cómo va apareciendo el toro. Ole, ¿cómo se llama el toro? Lolo. El toro Lolo. Ostras, como yo. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Que esto empiece a imponer. Cuidado, cuidado. Hay médico en la sala. Bueno, pues ahora sí que ya vamos a despedir esta retransmisión en directo. Esta presentación. Como lo veis es real. Vamos a tener San Fermín aquí en el barrio del Carmen. Apuntarlo en la agenda este sábado a partir de las 10 de la mañana. Hasta que el cuerpo aguante. Recuerdanos, por última vez. Inscripción a las 10. Inscripción a las 10. Chupinazo a las 11 junto con el encierro. A las 2 la convivencia vecinal de las paellas. Y a las 4 a mojarnos todos a los toboganes acuáticos. Oye, enhorabuena porque, fíjate, buen fichaje. Completamente, vamos. Lo teníamos claro. Y ella también. Bueno, pues ya lo saben. Aquí. San Fermín se vive como en ningún otro sitio de España. Únicos. Aquí en el barrio del Carmen. Si queréis ser felices. O mejor dicho, si queréis ser felices. Ven aquí en el barrio del Carmen. A San Fermín. Muy bien. Aplausos. Aplausos. Aplausos.